Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos maestro de la arena, maestro de los modos y maestro de la potencia en la lego ninjago película para conseguir los tres logros o trofeos tendremos que jugar una partida en la arena de batalla jugar en cada modo de la arena de batalla y usar todas las mejoras en la arena de batalla respectivamente lo que tendremos que hacer será jugar en la arena de batalla que está en el mapa mundi y ganar en cada uno de los tres modos de juego durante las partidas recogeremos y usaremos las mejoras que están repartidas por el mapa hasta usar los seis tipos de mejora que aparecen en todos los modos de juego capturar las banderas enemigas para acumular puntos conservar más banderas para obtener más puntos pero cuidado también nos restarán velocidad como una tortuga cargando todas las bolsas de la compra llevad banderas hasta vuestras bases para acumular puntos ninja el combate ha empezado capturad banderas acumulad puntos y hacéos con la gloria las banderas cinco cuatro tres dos uno fin del juego el jugador tres band estás a la que saltas hay que tener en cuenta el entrenamiento no cinco cuatro tres dos uno fin del juego ¡Vamos!